El coronavirus representa un desafío mayor porque se sabe muy poco. No hay evidencia científica, no hay precedentes, no hay ninguna verdad absoluta. Lo que me queda claro es que el gobierno ha tomado medidas concretas, ha tomado medidas aceptadas, pero creo que todavía es insuficiente. Creo que tenemos que aumentar mucho más el testeo y ya está bueno que llamemos a una cuarentena, al menos en la región metropolitana.